Yo creo que al siguiente ponente en este foro no necesito presentarle, pero de todas maneras, el doctor Diego Arroyo, el director de Progenie Molecular. Le conocéis bien porque en España su grupo, su empresa ha sido pionera en montar, el poner a punto el análisis, el interesarse por la genética de esta enfermedad, de la paraparesia espástica y sigue siendo una de las enfermedades en las que más esfuerzo y más cariño están poniendo y por lo tanto conoce mucho de la paraparesia, sus distintas formas genéticas y las tecnologías para analizarla y como siempre nos dará seguro una charla fantástica. Gracias, Diego. Gracias. Me llamo Diego Arroyo, soy director del Laboratorio Progenie Molecular. Somos un centro que llevamos trabajando en paraparesia espástica desde hace seis años aproximadamente, desde el año 2005-2006 y, bueno, el objetivo de esta presentación, en la que prácticamente voy a hablar poco de genética, es repasar la experiencia, el trabajo que hemos hecho durante estos años y mostrar la importancia que eso ha tenido tanto para los resultados que hemos obtenido de los estudios genéticos como la trascendencia, la importancia que ha tenido para nuestro propio laboratorio. Bien, voy a presentar muy rápidamente el centro. Como digo, soy el director del laboratorio, somos un equipo de 12 personas. Somos un laboratorio, un establecimiento sanitario con todas las autorizaciones, tanto de la autoridad competente en establecimientos sanitarios, que es la Generalitat Valenciana, en este caso porque estamos en Valencia, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Bien, esto lo quiero remarcar porque últimamente están proliferando muchos laboratorios que realmente no son centros sanitarios, que no cumplen ni con las inspecciones requeridas por las autorizaciones, ni tienen, por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil en el caso de que eventualmente hubiera un error de resultado y que hubiera que de alguna manera cubrirlo. Tenemos también, nuestra actividad está regulada por dos sistemas de calidad, los sistemas ISO. En fin, creo que somos un laboratorio, bueno, pues que hacemos las cosas lo mejor que podemos. Realmente hace seis años, cuando empezamos, estábamos más o menos como nuestra mascota de laboratorio. Este muñeco que tenemos ahí se llama Darwin y es nuestra mascota. Estábamos realmente perdidos. La paraparesia espástica es una patología muy complicada. Hay muchas formas, hay muchos genes, muchas variantes. Está por, como acaba de demostrar el Estefan, es una patología que está, pues todavía hay mucho que desarrollar. Nosotros hace seis años estábamos muy perdidos, no sabíamos clínicamente casi nada de la patología, técnicamente cómo enfocarla. Y a base de leer todo lo que hemos podido y de formarnos y de aprender de la gente que sabía más que nosotros, pues podemos decir que en la actualidad somos un laboratorio con un conocimiento de la paraparesia espástica bastante, al menos, decente. Yo diría que somos uno de los centros en España, pues que en ese sentido somos un laboratorio de referencia para paraparesia espástica. Bien, como todo el mundo más o menos sabe, un estudio para paraparesia espástica se inicia con una toma de muestra. A partir de ahí se hace un proceso que actualmente está absolutamente automatizado, que es una extracción de ADN. Y después, mediante una serie de reacciones químicas y el análisis de las secuencias o de los fragmentos que se obtienen de esas reacciones químicas, se puede llegar a obtener un resultado, un informe clínico. Para que nos hagamos una idea de este proceso, se está automatizando todo lo que es la parte, digamos, química, de reacciones, etc. Y cada vez se le está dedicando más tiempo, como antes se ha comentado, a los aspectos de interpretación, de manipulación de las secuencias, manipulación de los fragmentos e interpretación de lo que se ha obtenido en el laboratorio, porque muchas veces no se sabe si lo que se ha obtenido tiene algún significado o no lo tiene. Nosotros podemos tardar entre dos semanas y varios meses o un año en hacer un estudio de una paraparesia espástica, en diagnosticar a un paciente de paraparesia espástica. Bien, siguiendo más o menos este protocolo, nosotros hemos obtenido estos resultados muy resumidos. Bien, hemos, apenas, aquí lo puedo ver, hemos obtenido, hemos estudiado a 194 pacientes de paraparesia espástica, de los cuales 54 hemos conseguido diagnosticarlo. Esto quiere decir que tenemos un ratio de… Ay, perdón, estoy hablando… Es que no lo veo bien desde aquí. Perdón. Voy a hablar primero de la población que hemos estudiado. Hemos estudiado a 194 individuos, de los cuales 80 eran hombres, 54 mujeres. Esta distribución desequilibrada es normal cuando hay patologías que, en algunos casos, tienen base genética en el cromosoma X, ¿no?, como es el caso. Entonces, es normal que haya más hombres afectados que mujeres. De esos 134 individuos, hemos estudiado, 99 son casos índices y 17 son familias, es decir, están agrupados. Y hemos estudiado pacientes desde bebés de un año a pacientes ya de 70 y… Pues hasta de 78 años, que es el paciente con mayor edad que hemos estudiado. El origen de las muestras han venido de toda España, Madrid, Cataluña, Aragón, Euskadi, Andalucía, incluso alguna de Reino Unido, de Bélgica hemos estudiado. Y en total hemos analizado 290 genes a estos 134 pacientes. Nuestro laboratorio en la actualidad estudia 14 genes diferentes. Los hacemos por dos técnicas, que son las dos técnicas más adecuadas para el estudio de la base genética de esas patologías, que son secuenciación, es decir, mediante esa técnica lo que detectaríamos son cambios puntuales en la secuencia de ADN y luego utilizamos una técnica que se denomina MLPA, que no en todos los casos, en todos los genes está disponible y que nos permite detectar pequeñas delecciones, pequeñas ausencias o duplicaciones en estos genes. En paraparesia espástica prácticamente todas las mutaciones son de estos dos tipos, es decir, o un cambio puntual en el ADN o trocitos de unas pocas bases, unas pocas letras que se pierden o que se ganan y se detectan mediante esa tecnología de la que comentaba antes que se denomina MLPA. Bueno, utilizando esta combinación de secuenciación de ADN y MLPA, nosotros hemos obtenido los siguientes resultados. Un segundo. Hemos conseguido diagnosticar 54 pacientes, es decir, tenemos un porcentaje de éxito en el diagnóstico de 40,3%. Hace un par de años apenas superaba el 30%, nosotros hemos ido aumentando el número de regiones analizadas, el número de genes y eso nos está ayudando a cada vez acercarnos más al 100% que sería lo deseable. De estos 134 pacientes que analizamos, 39 no están diagnosticados y el trabajo se ha concluido. Me gustaría indicar que en la mayoría de los casos en los que un paciente no se diagnostica, lo que sucede es que no tenemos autorización o el centro no quiere hacerse cargo de los costes que tiene el estudio genético. Son estudios abandonados más que fracasados. Yo creo que la mayoría de esos estudios, si se pudieran concluir, llegaremos a encontrar la mutación causante de la patología. Y en cualquier caso, en la actualidad nosotros estamos trabajando todavía con el ADN de 41 pacientes, de los cuales muchos esperamos poder diagnosticar. Respecto a los cambios que hemos encontrado, las mutaciones que hemos encontrado o posibles mutaciones, hemos detectado ocho mutaciones que ya estaban descritas previamente en las bases de datos a las que se hacía referencia antes. Es muy importante disponer de bases de datos porque la mayoría de los genetistas, cuando hacemos un trabajo en el laboratorio nos encontramos cosas que son nuevas, no sabemos cómo interpretarlas. Para eso hay que recurrir a un estudio familiar, como también se ha comentado, etcétera. Pero sería mucho más rápido, mucho más eficaz, poder buscar en una base de datos, en la que se sabe que determinada mutación, determinado cambio, determinada variante que se ha encontrado en un paciente, pues está fehacientemente demostrado que es una mutación patológica. A nosotros esto nos ha pasado con ocho mutaciones de todas las que hemos detectado. Hay doce que consideramos que son posibles mutaciones. Para ello nosotros tenemos un protocolo para valorar lo que creemos que es una mutación, pero no está reflejado en las bases de datos y no tenemos datos claros. Que consiste básicamente en hacer un estudio, un estudio teórico de la trascendencia que tiene ese cambio en el plegamiento de la proteína. En alguna charla anterior lo he comentado, los genes en sí mismos no funcionan, no hacen nada, traducen su información en unas estructuras que en la célula sí que realizan esa función, esas estructuras son las proteínas. Para las personas profanas en este tema, el concepto de proteína suena muy nutricional, pero en realidad las proteínas son los ejecutores de las instrucciones que están contenidas en los genes. Bien, nosotros hacemos un estudio teórico de cómo se reflejaría ese cambio en la proteína, hacemos un estudio también, valoramos si en otras especies cercanas, como por ejemplo en pantrogrodites, en chimpancé o en otros mamíferos, ese cambio está conservado o no está conservado. Y también hacemos un estudio en población control, tenemos unos pools de muestras y varía entre 10 y 30 muestras las que procesamos en población no afectada y vamos a buscar si esa mutación, esa posible mutación que hemos encontrado, que consideramos que puede ser patológica, eso no es patológica. Bien, eso forma parte del protocolo que nosotros tenemos y que seguimos cuando nos encontramos algo que no sabemos lo que es, pero realmente lo ideal es encontrárselo ya en las bases de datos y por eso es tan importante disponer de datos, cuantos más mejor y cuantos mejor centralizados, pues mejor para todos. Bien, también hemos encontrado lo que consideramos que son polimorfismos y no hay que descartar que algunas de las mutaciones, de los cambios que nosotros consideramos polimorfismos en realidad sean mutaciones y también hemos encontrado polimorfismos que de forma verificable se puede saber que son cambios no patológicos que están presentes en cualquier individuo de la población no afectada. Bien, decía antes que de las mutaciones que hemos detectado, 7 exactamente no están descritas previamente. Y esas 7 de las 20, 7 indican que más o menos la mitad, aproximadamente la mitad de las mutaciones que nosotros hemos encontrado no están descritas. Lo que viene a decir es que en muchos casos las mutaciones en paraparesia espástica son mutaciones muy típicas de cada familia. Es decir, que no hay, como en algunas enfermedades, puntos calientes de mutación en los que se encuentran determinados genes, determinadas zonas y determinadas mutaciones que casi siempre son la base genética de la patología en la mayoría de los individuos afectados. En paraparesia espástica podremos decir que hay un buen número de mutaciones, muchas mutaciones repartidas en el gran número de genes que hay asociados a paraparesia espástica y que en muchos casos son mutaciones propias de cada familia. Bien, respecto a las mutaciones, a pesar de que nosotros estudiamos de forma completa 14 genes, de forma completa por secuenciación y mediante esta técnica de MLPA, los que se pueden estudiar, que no son todos, solo hemos encontrado mutaciones en 7. La mayor parte de los pacientes con formas autosómicas dominantes hemos encontrado, como también está reflejado en la bibliografía, que tiene mutaciones en el genes PAS, la forma 4 de paraparesia, en nuestro caso incluso en una proporción más alta de lo que se suele reflejar. Nosotros hemos encontrado el 70 y pico por ciento de los pacientes que tienen mutaciones de los pacientes con paraparesia espástica dominante, autosómica dominante, en el genes PAS. La bibliografía suele reflejarse en torno al 40 o al 50 por ciento, pero no en nuestro caso. No sé si eso refleja nuestra propia población, individuos estudiados, o refleja el tipo de valoración clínica que hacen los médicos que a nosotros nos envían los pacientes. Cuando hablamos de paraparesias autosómicas recesivas, prácticamente todas las mutaciones las hemos encontrado en el mismo gen, en el gen SPG11, es un gen muy grande, y en un caso, una paraparesia, o sea, uno de los casos en el gen de la forma 15 de paraparesia, una de las formas más relacionadas con las paraparesias que tienen, además de los signos típicos de paraparesia, el adelgazamiento del cuerpo calloso. También hemos encontrado alguna mutación en el gen NL1-CAM, aunque no está bien, digamos, hay una cierta controversia respecto a si el gen NL1-CAM es un gen de paraparesia, o es un gen de paraparesia y de otra clínica neurológica, como puede ser IOCFAR y síndrome de masa. Bien, bueno, este tipo de, este trabajo que nosotros hemos realizado, además de aportar de la labor asistencial que hacemos, es decir, de aportar información para que las familias puedan evitar transmitir las patologías, nos ha permitido a nosotros tener una cierta actividad científica. Por ejemplo, hemos preparado, hicimos un trabajo de fin de máster basado en paraparesia espástica familiar, con el título de Estudio Genético para Paraparesia Espástica Familiar en España. Nos ha permitido hacer una comunicación oral en la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología, la comunicación que hizo el doctor Ignacio Pascual. Y ahora, en la próxima reunión que hay dentro de tres semanas, vamos a presentar dos comunicaciones, una oral y otra tipo póster. Y, por otro lado, una cosa de la que también se ha hablado, creo que es muy importante, es que nosotros volquemos nuestros datos en las bases de datos que se están generando, que ya existen en algunos casos y las que se van a generar en el futuro, para que ayudara a que otros centros en otros países puedan interpretar sus resultados en base a lo que nosotros ya hemos hecho. Bien, la colaboración con la Asociación Española de Paraparesia Espástica es toda de las consecuencias que ha tenido estos seis años de trabajo. Tenemos un convenio de colaboración que creo que está colgado en la página web de la asociación. Nos participamos en reuniones cuando me invitan, como es este caso, y también damos apoyo económico, si es posible, a las publicaciones en realizado o a los eventos que se organizan. Bien, hemos organizado también, esto da una idea de la importancia que tiene para nosotros esta patología, hemos organizado el… organizamos en el año 2009 el tercer congreso de… la tercera jornada de enfermedad genética y discapacidad que organizaba la Asociación Española de Genética Humana en colaboración con el Patronato para la Discapacidad. La Asociación Española de Genética Humana me encargó a mí organizar esa reunión, lo hice y quise dedicarle el tema a la paraparesia espástica y, bueno, contamos con el apoyo también de la Asociación Española de Paraparesia Espástica, con el de la… el Patronato, en fin, de la Asociación Española de Genética Humana y estoy con el presidente de la… el presidente… creo que no se verá, me tengo un puntero, pero ahí no llega. Ahí el presidente de la Asociación Española de Genética Humana. Bien, de esta jornada surgieron una serie de publicaciones en los medios, ¿no? Aquí recojo algunas de las que recogí. Aquí, por ejemplo, a este lado, se lee… Un experto asegura que cada paciente tendrá en cinco años su genoma secuenciado. Esto fue una entrevista que me realizó una periodista de la agencia F. Yo no sabía muy bien dónde iba a salir, ¿no? Y de forma anecdótica puedo comentar que el domingo compré el periódico, lo compré por la mañana, lo doblé y lo dejé en mi habitación. Por la noche fui a cogerlo. La entrevista fue el viernes. El domingo por la noche, ya la jornada fue el sábado, yo estoy muy ocupado con la jornada y tal. El domingo fui a coger el periódico, lo abrí y leí el comentario, ¿no? Un experto asegura de que cada paciente tendrá en cinco años su genoma secuenciado, ¿no? Esto lo dije en 2009, quiere decir que en 2014 más o menos debería ser así. Pero la primera reacción que tuve cuando leí la noticia fue que otro había dicho lo mismo que yo prácticamente el mismo día, ¿no? Y cuando empecé a leer la noticia me di cuenta de que efectivamente reflejaba la entrevista que me habían hecho a mí. Bien, este evento dio lugar, yo creo que es importante, a que la parapresa espástica estuviera presente en los medios. Creo que eso puede ayudar a todos, ¿no? A las asociaciones y a los pacientes, ¿no? Bueno, para finalizar la charla, en un laboratorio de genética, yo he dado algunas presentaciones de genética, desde luego mucho más formales que esta, y hablando de mutaciones, de lo que nosotros trabajamos cada día. Pero he querido darle un aspecto un poquito más informal o más de curiosidades, ¿no? Y he querido poner cuatro situaciones en las que nos encontramos a veces en los laboratorios y que son, bueno, pequeños incidentes que no tienen nada que ver con los incidentes habituales, ¿no? Lo habitual es que en un laboratorio, como en cualquier empresa, pues te falte un reactivo, se te estropee un equipo, etcétera. Esto dificulta un estudio. Y a veces pasan cosas tan curiosas como esta. Lo he querido poner en cuatro casos diferentes. Este primer caso hace referencia a una familia, que vamos a llamar RM. A cada caso le he puesto un subtítulo. En este caso podríamos llamarle datos clínicos incoherentes, ¿no? Nosotros analizamos inicialmente al padre de la familia, es lo que se llama caso índice, es decir, el primer individuo estudiado de la familia, y le detectamos una mutación, la N88S es una mutación del gen BSCL2, es decir, la forma 17 de paraparesia, y no estaba descrita previamente, pero en base a ese protocolo que comentaba antes, de valoración, de si esta mutación puede ser patológica o no, llegamos a la conclusión de que, bueno, parece que puede ser patológica. Lo ponemos así en el informe, el informe lo remitimos al médico, y a continuación el médico nos remite a nosotros las muestras de cinco hijos de la pareja, ¿no? Y nos indica en el informe, en la historia clínica, que los cinco hijos están afectos, ¿no? Los individuos afectos están marcados en negrita, mientras que los no afectos están en azul, ¿no? Bien, nosotros analizamos las cinco muestras de los cinco hijos y nos encontramos que dos de ellos son portadores de la mutación, los otros tres no lo son, ¿no? Esto automáticamente nos genera mucha inquietud en el laboratorio, porque ya hemos puesto en un informe que creemos que eso es una mutación, etcétera, y repetimos el trabajo, bueno, nos volvemos prácticamente locos, el resultado se confirma, o sea, hay dos hijos afectados y tres no afectados, a raíz de ahí, pues, hablamos con el médico, nosotros antes de hablar con el médico hacemos muchas cosas en el laboratorio, ¿no? Entonces, el último recurso ya es decir, oye, que a lo mejor nos hemos equivocado, es lo que hacemos, hablamos con el médico y le comentamos la situación, y la situación nos dice, bueno, es que en realidad lo que pasa es que para que la gerencia del hospital nos autorice a hacer los estudios, he tenido que poner que los cinco son, los cinco hijos están afectos, pero solamente están afectos dos de ellos, ¿no? Y claro, bueno, pues, es una circunstancia con la que es muy difícil, es muy difícil esperarse, ¿no? Esto es un médico al que yo particularmente le tengo mucho cariño, pero aquel día estuvimos a punto de matarlo, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que rehacer nuestro árbol familiar y sacarle el marcado de individuos afectados a los tres hijos que no lo estaban. Otro caso curioso es un caso que, además, es uno de los que vamos a presentar en la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología dentro de unas semanas. Es la familia que podemos llamar 20BL y que es subtitulado como 20 años de trabajo. El neurólogo que lleva esta familia lleva 20 años tratando de caracterizar la base genética de la patología. Nosotros, después de también muchos años de trabajo, encontramos que, partiendo del caso índice, esta familia tiene una forma de parparesia autosómica recesiva, es decir, tiene una mutación en cada uno de los dos alelos, es decir, había que localizar dos mutaciones. Una de ellas es de tipo mutación puntual, es decir, se detecta por secuenciación. La otra es de tipo de lesión, pequeña de lesión, es decir, se detecta por la técnica de MLPA. Y después de hacer el estudio al caso índice, pues pensamos que habíamos localizado la base genética de la patología. Nosotros ampliamos el estudio a los cuatro hermanos que nos constaba que eran hermanos afectos y vemos que de los cuatro, solo tres eran portadores de las dos mutaciones. Nos vemos otra vez en la misma situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que, teniendo muy claro que era la base genética de la patología, no encontráramos explicación a lo que pasaba? Y después de hablar con el hospital, lo que sucede es que este hermano que está señalado aquí con la N, en realidad está afecto de una enfermedad genética, pero no de esta. Pero nosotros en el informe nos ponían que eran cuatro hermanos afectos de enfermedad genética. Bueno, luego pudimos comprobar en los padres que efectivamente uno de los dos padres tenía uno de los alelos afectado de una forma y la madre tenía el otro alelo afectado de la otra forma. Bien, un caso también, un caso que he querido poner es que podemos subtitular como disputas familiares que dificultan el trabajo, el trabajo de un laboratorio de genética. Bueno, nos llega una familia a la que le estudiamos el caso índice, esto es una familia del 2007, a esta familia le localizamos una mutación también no descrita previamente en el gen Spast, en el gen Spastina, en la paraparicia autosómica dominante tipo 4 y, bueno, llegamos a la conclusión de que esta mutación nueva, pues se tiene, este cambio tiene muchos puntos para poder ser considerado una nueva mutación. Bien, no es nada extraño para nosotros, por lo tanto, pues seguimos trabajando, nos llega otra familia al laboratorio, familia que podemos decir dos, a esta familia le estudiamos el caso índice y en el año 2008, un año más tarde, le encontramos una mutación nueva en el gen Spast, la paraparicia Spastica tipo 4 y es la misma mutación que la familia anterior, ¿no? Bueno, ya tenemos que hacer un poquito más porque, como ya he dicho antes, es poco habitual que haya tantas mutaciones repetidas, pero, y más que son nuevas, pero, dices, bueno, puede ser que sean familias que provienen de la misma zona, etcétera, ¿no? Un año más tarde, volvemos a estudiar un caso índice en el año 2009 y nos encontramos otra vez la mutación, la misma mutación nueva en el gen Spast de la forma 4 de paraparicia Spastica. Claro, la tercera vez ya nos pareció demasiado, ¿no? En realidad, lo que pasaba después de recabar más datos y de reconstruir los árboles genealógicos era que lo que en principio era una familia, en realidad son, o sea, tres familias, en realidad es la misma familia. ¿Qué problema tiene esto? El problema que tiene esto es que en lugar de estudiar un caso índice y, por lo tanto, y a partir de ese caso índice poder extender ese estudio, el estudio de esa mutación al resto de la familia, pues lo que tuvimos que hacer es estudiar tres casos índices por separado con el coste que eso supone, el tiempo que eso supone, etcétera. La base de este problema era que, por lo visto, aquí había miembros de esta familia que entre ellos no se hablaban, ni siquiera le decían a los médicos que había otros familiares afectos en otras zonas alejadas, digamos, del árbol familiar. Entonces, bueno, pues estas son circunstancias con las que, desgraciadamente, a veces nos encontramos también. Bien, y un caso ya el último sería el trabajo más sencillo que se puede hacer y también lo quiero poner pues para que tratar de transmitir cómo trabajamos nosotros a pesar de que somos una empresa privada, de que vivimos del trabajo que hacemos, es decir, cobramos las pruebas que hacemos, les cobramos a los particulares, les cobramos a los hospitales, pero yo creo que eso se puede hacer también desde un enfoque ético del trabajo. Esa es una pareja joven que acude a nosotros porque, bueno, quieren tener hijos, se les está afectado el paraparesia espástica, un hermano suyo también y su padre también. Todo apunta que es una forma dominante de paraparesia. Se le está realizando un estudio genético en un hospital de Valencia, nos dice qué formas de paraparesia se le están estudiando, de todas formas la pareja está muy cansada porque llevan muchos meses sin decirles nada, creen que se han olvidado de ellos, etcétera, y entonces nosotros valoramos su caso, le pasamos un presupuesto, proponemos hacer el estudio del gen de paraparesia espástica tipo 3 por las características que me indicó. Era justamente el mismo gen que se le estaba estudiando en este hospital de Valencia. aceptan el presupuesto, se le sacan sangre, tenemos la sangre en el laboratorio y yo no estaba tranquilo pensando que a esta pareja, o a él en particular, se le podía estar haciendo ese mismo estudio en Valencia, que se le van a gastar un dinero, que en fin, era trabajo repetido. Así que insistí en que me dejaran tratar de localizar al médico para ver si el médico me decía algún dato. Es lo que pasó, localicé al médico, el estudio estaba finalizado por un problema administrativo, no sé si se había comunicado, pero estaba ya el informe redactado, la mutación se había encontrado, etcétera, la pareja se lo comuniqué, se pusieron muy contentos, bueno, nosotros se aprobaron y la cobramos, pero por lo menos me regalaron una botella de vino. Bien, para acabar ya, presentar a mi equipo, parte de mi equipo, como pueden ver, estoy muy bien acompañado, y no solamente porque son todo chicas guapas, sino porque realmente son muy buenos profesionales. Y también quiero compartir con vosotros el lema de nuestro laboratorio, que es una frase del doctor Livingston, ir a cualquier sitio siempre que se hace adelante, es lo que nosotros hemos hecho desde que empezamos con la parapresa espástica y gracias a ese trabajo estamos en un momento muy bueno respecto a esta patología. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias doctora Arroyo, muchas gracias especialmente por tu brevedad y concreción. Yo creo que nuevamente ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones de enorme importancia que se dan cuando estamos hablando de análisis genéticos de familias y tomas de decisión importantes, y seguro que tenéis un montón de preguntas. Tres minutos para preguntas. Por ahí, cuando queráis. Luego detrás, tú y luego alguien detrás. necesariamente a nivel familiar, cuando hay más que uno de los familiares afectados, ¿toda la familia puede tener ese mismo pero no desarrollarlo y luego dinámicamente con los periodos de tendencia se puede volver a desarrollar? Bueno, depende del tipo de herencia. Lo primero que hay que, cuando una familia o un paciente llega a un laboratorio, lo primero que hay que ver es qué tipo de herencia parece que tiene esa familia. Las herencias están bastante, se puede prever con bastante precisión que es lo que va a pasar pero puede parecer caprichoso la forma en que se distribuyen los genes o las mutaciones. Puede ser que una generación no manifieste la mutación y la siguiente sí o depende del tipo de herencia. En principio, con una forma recesiva de la mutación puede haber muchos familiares que son portadores de la alteración y no lo saben con una forma dominante quien es portador de la mutación puede que no lo sepa porque todavía no se ha desarrollado la patología pero tarde o temprano esa patología se va a desarrollar y con una forma ligada al X pues ya depende de que sea un hombre o una mujer manifieste o no manifieste los síntomas de la patología. Pero ¿Necesariamente todos lo tienen y uno lo desarrollan? Yo lo que recomiendo siempre y más en una patología que tiene consecuencias en muchos casos tan graves y tan tristes como esta yo lo que recomiendo siempre es que todo el que pueda se haga un estudio genético y sepa si es portador o no portador de una mutación. Hacerlo además a partir del estudio del caso índice es decir cuando se conoce la mutación del primer estudio el resto de los familiares hacerlo es relativamente rápido y poco costoso. Yo creo que no tiene ninguna discusión para mí es fundamental hacer un estudio genético tan amplio como sea posible tan amplio. También es verdad que analizando el árbol familiar es posible que haya ramas de la familia que se sabe que van a estar fuera de la o sea que no van a compartir la mutación con el caso índice en ese caso para qué hacerlo pero si hay un riesgo de que se sean portadores yo creo que hay que hacerlo. ¿Hay otra pregunta por ahí atrás? Dice que ella tiene una forma recesiva que su hijo es solo portador pero que le hablan de un cambio no descrito lo que no sé si el cambio no descrito es en ella o en el hijo o en ambos el hijo tiene un cambio no descrito que es distinto del que tiene usted entiendo que ella tiene dos cambios uno de ellos no descrito y el no descrito lo tiene el hijo y eso qué significa vamos a ver si tú te voy a tutear tienes una forma recesiva de paraparesia tienes que tener dos mutaciones una en cada lelo puede que la que no ha sido descrita sea una mutación o no si no es eso hay otra cosa que la tienes que tener entonces lo primero que hay que hacer es caracterizar bien si esa mutación esa mutación no descrita es realmente o no una mutación eso se puede hacer mediante aproximaciones en algunos casos teóricas o con un estudio familiar amplio en los casos para paraparesia recesiva a veces es difícil hacer un estudio genético o sea valorarla de forma familiar porque en muchas ocasiones las mutaciones no aparecen hasta en fin están repartidas de una forma muy repartidas en la familia no puedo decirte con la información que tengo si ese cambio no descrito que tú tienes significa que tu hijo es portador de paraparesia o no en cualquier caso si tú eres portador de una paraparesia recesiva y tienes dos alelos con con una mutación tu hijo tiene que ser portador fortosamente de un anhelo con una mutación lo que no quiere decir es que sea ese cambio que tú tienes no sé si me he explicado tienes una mutación descrita y una no descrita ¿vale? la que no tienes descrita pues no se sabe si es mutación pero lo normal es que esa mutación no descrita esté en el mismo alelo en la que sí que tengas una mutación o esa misma es la mutación no lo sé ¿vale? es decir tu hijo tiene que ser portador de una mutación lo que no sabemos es si es esa ¿vale? bueno quizá luego si hay alguna duda le puede preguntar y continuar un poquito más la discusión más específicamente un par de preguntas por allí atrás ¿cuál es la mutación? no ha ocurrido entre el transmitido y no hay hay una probabilidad que no se oye bien en el micro preguntas si la probabilidad de transmisión varía en función de que el transmisor sea el padre o la madre si los varones transmiten más o más las mujeres si no influye sí bueno la probabilidad de transmisión depende de transmisión de la mutación es una cosa y de transmisión de la patología es otra si la mutación es dominante los hijos tienen un 50% de posibilidades de heredarla o no si la mutación es recesiva pues la van a heredar seguramente ahora ¿en qué probabilidad pueden heredar la mutación? o sea ¿a qué edad pueden desarrollar la enfermedad? pues ya dependerá de que el otro progenitor sea portador de mutaciones o no en fin no sé si yo aquí lo único que puedo subrayar como siempre que como como pueden ver va a haber cientos de casos y preguntas particulares depende de qué mutación depende de qué gen depende de qué familia depende de tantas cosas que esto todo no puede suceder fuera del contexto de un adecuado consejo genético para cada familia porque habrá que interpretar cada caso yo aprovecho la discusión para subrayar esto que lo decimos todos constantemente pero no está de más volverlo a decir ¿no? una vez más porque hay que interpretar cada caso hay que ver qué variante es es decir hay muchos factores a tener en cuenta quizá la última pregunta por ahí atrás la verdad es que por aquí apenas se escuchó ¿no? quizá si me lo repiten ah sí, repito, repito perdona a ver parecemos para paresia espástica familiar tres personas de la familia nos han detectado qué gen lo produce entonces una vez que se conoce ese gen ¿qué estudios o avances se están realizando? y si afecta mucho el que como yo he oído aquí puede haber hasta 200 genes diferentes que producen esta enfermedad es decir ¿qué se está haciendo? básicamente ¿qué pasa una vez que yo ya sé cuál es mi gen y mi mutación? vamos ¿qué avances ha habido? ¿qué avances ha habido? que no sé no sé si el doctor Arroyo quiere tocar un poquitito ese tema no era realmente el tema de la presentación sí ¿qué avances ha habido? un poquito pues claro estamos hablando todo el tiempo de identificar el gen y la mutación y efectivamente bueno pues vale eso es importante muchas personas no han llegado aún siquiera a ese paso pero una vez los que sí han llegado a saber cuál es su mutación ¿qué novedades hay? o qué perspectivas así un poco yo no soy una persona digamos autorizada para hablar de terapia porque no es mi campo mi campo es el diagnóstico yo de hecho en la jornada que he mostrado antes que que organicé en el año 2009 quise invitar a una persona que era era especialista en terapia génica porque me interesaba mucho ese tema porque claro nosotros siempre transmitimos un mensaje que es muy frustrante es decir hemos encontrado una mutación bien podemos ayudar a que la familia esa mutación ya no se transmita pero no podemos hacer nada por los afectados realmente no lo sé para mí yo me llevo a una sorpresa en aquel momento y es que yo pensaba que el tema de terapia génica estaba mucho más poco desarrollado de lo que está incluso hay algunos trabajos de terapia génica específicos de paraparasia espástica con lo cual bien creo que se puede que se puede tener una cierta esperanza lo que sí es cierto es que un tejido cuando ya está formado es muy difícil volver a conseguir que ese tejido sea funcional si no en fin si ya se han generado estructuras moleculares en mal estado lo que se puede conseguir en cualquier caso de terapia génica pues es que los organismos de las personas que están niños etcétera que tienen que desarrollar todavía esos tejidos son tejidos inmaduros pues puedan ser puedan corregir el defecto genético que tienen para adultos en ese tipo de patología es un poquito complicado dice que para una persona concretamente de 17 años que solución podría tener me sabe mal hablar de cosas que no sé pero me sabe mal la verdad yo creo que la terapia génica posiblemente va a dar muchas soluciones a muchas patologías pero va a ser difícil que las dé para patologías como esta en adultos un chico de 16 años desde el punto de vista fisiológico es prácticamente un adulto es complicado pero me sabría mal decir algo que no forma parte de mi especialidad y por lo tanto puedo decir cosas incorrectas me da la impresión de que es difícil vamos mal de tiempo están aquí los siguientes presentadores la última participación como no los veo por ahí bueno pues nada hubo un cambio vamos a tener que cortar este tema yo sé que es muy importante y que tenemos todos miles de cuestiones y podemos sentir todos la tentación de continuar un poquito porque hay más cosas que decir pero realmente debemos movernos y vamos a pasar a la última presentación que es muy importante un placer que es muy importante que es muy importante Gracias por ver el video